Vale, tiempo de las fotos. Vaya, ¿cuál es del cuadro? Ah, espérame, dale para este lado para... Ese es del cuadro. Ese es el del cuadro de allá. Esto me lo llevo. Ah, no. Esta no es la misma del cuadro, pero es el mismo día, ¿o no? Diferente ropa. Es la misma ropa, nada más que te toman en diferentes poses. Ok. Y ahí... No, creo que... No, esto es una gran... Y cachiporra, ¿cuándo fuiste? El año pasado. Quiero ver la de cachiporra. ¿Cómo? Dejame. Dejame. Nadie vea. ¿En septiembre? Sí, aquí estábamos con mi papá. Quedaron bien feas. Esto también me lo llevo. El maquillaje que los hicieron no estaba adecuado. Muy chérete, bebao. Ay, ¿cómo no he pasado por eso? ¿Quién lo veo de otra? Igual que... Esta es la adecuada. Sí, bebé esta. ¿Todo lo que no hemos estudiado así? No sea para el bujado. Esta sí me gusta. ¿Qué es la foto? ¿Fotochopo? Secretaria. Secretaria. Esta me voy a llevar. Ah, sí, para que tengas ahí algo. ¿Cuántos años has listo de cachiporra? Dos años. ¿Y el otro año? ¿El año pasado no tenés? Esta me la llevo también. ¿Cármen? ¿Cómo no iba a andar de tracheo o cojo en la...? Mira, a ver, del año primero que saliste no tenés fotos. Es que no creo que no es aquí, pero ando en otro teléfono. Ah, en el teléfono. Ajá, es con un vestido azul. ¿Y un álbum? Queda chiva. Ah, sí, sí. Queda chiva. Queda chiva. Queda chiva. Cuatro andaban de esas, una la regalé, la otra. Mil filtros. Lipi te la quiera quitar. Esta me la llevo. Es la que más le llama la atención a mí. Ajá. ¿Páto ahí va vos? Con los suegros. ¿Ya qué? ¿Qué si los suegros que dicen que si te dan permiso andar con la nuna, pues? No, no, no. ¿Por qué? Ay, tu papá no estaba. Tuvo que ir de emergencia. ¿Ah? Tuvo que ir de emergencia. ¿Tu papá? Ya rizó. No, no. Como dijo, ya voy a rezar, pero se fue. Yo se estaba comiendo. Ah. ¿Y tu hermano nada todavía? No. No me digas, la una va a ser ya. Voy a cambiar el pantalón y... Y va a ir con nosotros. ¿Y después? Y después no sé qué va a hacer. Ustedes se van a ir para vivir. Porque tenemos que ir al Chile. Ajá, al Chile sí voy a ir porque... La vamos a dejar aquí a ella. Que vea a ella. Si quiere ir con nosotros, que vaya. Si quiere quedar, hay que ver a ella. Le va a tocar pagar por ahí. Es que no... Yo no sé cómo es la cosa. ¿Usted qué va a hacer después de que... No tenemos planes todavía. O los Megas también tenemos que ir a los Megas. Nosotros no planeamos una cosa. Vamos por allá y ahí nos ocurre algo y nos desviamos. Sí, porque voy a sentir raro. No miren los Megas y los Chile. Se supone que ellos hoy están caminos. Ajá. Ah, pues vámonos. Solo voy a ponerle un pantalón. Vaya, pues. Dele la foto. Debe estarla llevando. La vaya a trabajar para darte la llave. Bien, cuidadas. Oye. Tal vez le cae el teléfono en el lago. A Alip, ¿qué le pareció aquí el hogar de Carmen? A mí me pareció bonito. ¿Qué te gustó más? Porque vine a visitar a los sueltos. A los sueltos. Y porque no le he perdido llamar a la vida. Ah, ya te lo había conocido. ¿Habías pedido permiso por ella? Todavía no. No, todavía no. ¿Y qué estabas esperando? No, ya, 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 ya. De aquí ya no nos vamos a rezar. Al menos que... Pues sí, yo le digo yo que pida permiso. Porque es que ahora le han envido llamada. Ha pedido permiso por ella. ¿Ahorita es cuando? Ahorita es el momento. ¿Está aquí usted para pedir permiso por los suegros? Sí. ¿Vamos, pues? Vamos, pues. Quiero ver qué valor tiene él. Pero mira, ¿qué está aquí todo? Una que sea una hoja de mango, una rama. Ah, pero está cerrado ahorita. Ah, pero aquí está él. Ah, ahí está el sueldo. ¿Vienen los dos? Vienen los dos. ¿Con quién vas a comenzar? ¿Con él primero? Ajá, pues ahí está. ¿Vienen los dos? Mire, él le quiere decir unas palabras. No sé qué es lo que quiere decir. Ah, pues. Es que si me pueden dar permiso de entrar con su hija. ¿Cómo, cómo, cómo? No te escuchamos. ¿Ah? ¿Cómo, cómo? Ah, que si me pueden dar permiso de entrar con su hija. ¿Y la Carmencita ahí está? Pues él. Bueno, si ella dice que sí está bien. Vaya, pero hay que... Nemo. No, no te pones que le dije. O lo falta que ella te quiera. Vaya. O lo falta que diga ella. Llama a la Carmencita. Carmen, vengo para acá. Mi amor, mi amor. ¿Cuándo? Mi amor, mi amor. Mi amor, venga para acá. Y así le pido permiso de mi abuela. Mire, ya la... Te va a dejar la Angie, te va a dejar la Jenny, la hermana de la Jenny, la hermana de la Heidi. Todo la mano. De la hora en adelante no lo vamos a abrazar, no le vamos a dar besos, no le vamos a dar nada. Sí, porque si ellos te dan permiso va a ser una relación formal. No vas a andar con cosas. Me dejo que me toque, mi abuela. Me dejo que me ando abrazando. Vaya, güey. Yo lo ando abrazando. Si ustedes me andan haciendo, poniéndome excusas, haciéndome masajes, tocándome y de todo. Ahora ninguna. Lipe, y usted con nada. Que no fue a mi casa, también va a pedir permiso. Vaya, ¿y usted por qué anda con el chelis? Vaya al frente. Vaya al frente. Vaya al amigo, nada más. Vaya, vos te vas a encargar de cuidarla. Pero digamos, si vos estás con ella, vas a venir a visitar a tus suegros acá de vez en cuando. Ah, sí, tengo que venir a visitar a los suegros. ¿Y qué tenemos para ofrecerle la jajaja? Casa. Yo tengo mi casa, ya puedo trabajar, ya gano mi propio tortura de los bolis. Eso es lo más importante. Estás ahorrando. Tienes ya cuenta en el banco. No, no tengo vicio, te dije, no tengo vicio. Porque todavía no ya. Es de aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya sincero, lo bueno. Lo bueno que ya dejé los bichos. ¿Hace cuánto tiempo usted empezó a cambiar con eso de los bichos? Ah, cuando yo empecé a volver a entrar de vuelta aquí al canal de vuelta. ¿Ustedes no van los entierros? ¿A la vela? Ah, pueden ver. ¿Dónde los días arriba cuando hay que huir? Un dato pero voy. ¿Desde qué momento te comenzó a gustar la hija de ella? ¿Cómo fue que vos la enamoraste de ella? ¿Y hablaron y conversaron? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que surgieron las cosas? Vaya, ese día habían vio, creo. Ajá. ¿Entonces? Ahí acercaste más a ellos para que te escuchen bien, mira. Aquí, ahí veo. Párese, ya va de huevo en la sentada. Tienes que hablar firme porque estás hablando frente de tu suegro. ¿Cómo se vea? Párese como hombrecito. Vaya, entonces, yo ya no sabía que iban a presentar una nueva. Ajá. Y fui a tres ropa allá a la casa, porque me bañé ahí a nacer. Ajá. Y yo me estaba bañando ahí y de repente vi a una muchacha parada ahí por la cocina. Ajá. A ver quién será, decía yo. Y yo me hacía así. Ajá. ¿Sí le hacía vos? Ajá. Desde el primer día. Desde el primer día. ¿Hubo química? Sí, hubo química. Estuve platicando con ella. Ya después, ya nos llevamos bien, controlábamos así los viajes. Siempre ponía siempre a la par mía. ¿En el pintal ahora? Ella te buscaba, Lipe. Ella te buscaba, ¿verdad? Sí. Últimamente yo lo he visto bien cerca con él, que es más amiguita, que va a que se iba, que lo... Ajá, sí. Y confiando a ella cuando viene de viaje. En el pintal lo abrazabas también, para que no sufriera frío. Para que no te tuvié. Sí, hasta le prestó la chamarra de él. Sí. ¿Con vos durmiabas? Ah, no. Pues comemos, pero... Él la ganaron, pero pues sí. Ahí me la ganaron. Ahí me la ganaron. Pero vos no le pongas atención a eso. Y ya te había pensado eso por la mente, de que un día voy a llegar a los tueros, le voy a pedir la mano, todo eso. O no, solo quieres un noviazgo así con ella, o esto ahorita que surgió, en el momento. No, yo le dije a ella que quería venir aquí. No, yo le dije a conocer, no entiendo dónde vivía. Ajá. Hablaba con los suegros también. Ah, hablaba con sus papás, le dije yo. O sea, que vos querías algo formal, Lipe. Ah, ahora entiendo por qué no comió, porque estaba nervioso porque iba a pedir permiso. Ajá, ahora... No era porque no quería. Por eso era Lipe. Estaba nervioso. Pero me dijo, yo quiero invitar al almuerzo a los suegros, creo que él fue el que compró todo. Sí, sí, sí. ¿Vos cómpraste todo, Lipe? Lipe, Lipe. Sí, no era millonario, pues. Lipe, millonario. Le conviene. ¿Que tiene dinero o tiene dinero? Sí, tiene dinero. No, y lo bueno es que sí se sabe empezar. Ay, que bastante maduro también. Sí, yo creo que él tiene... ¿Está ahorrando para arreglar la casa? ¿Y estarías dispuesto a llevártelo a los suegros también por allá? También, sí. ¿También? Ah, ok. Si me vas a usar mi nieta, pero traigo mangos o algo así. Ok. No, es que no son de... Es que no son de... Ah, de otra clase de mano. Si pongo regalos, pues no. Ajá. No te fijas el suegrito, que sea sorpresa. ¿Estás dispuesto a llevártelos a ellos para ir a sacar el cheque de allá? Ajá. Sin pensarlo. Sin pensarlo, dice ajá. Está bien, la casita es algo grande, caben ellos. Ustedes en un cuarto y en un cuarto. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, 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 lipe, lipe. Ahí viene. ¿Te la están ganando? ¿Te la está ganando Choco? No, no, güey. Choco. Ah, pues choco. 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 Ay, diabo, qué bien. Estamos esperando la Carmen, hombre. Aguántense el agua. ¿La están entreteniendo? Sí. Sí, estamos esperando la Carmen. Vaya, Carmen. Párense ahí a la par de su... Wendy, darte que vos amado. Wendy. Darte, Wendy. Darte, Wendy. Es su amada. Ay, qué tal, Wendy. Este pibuy, hombre. Ahora tiene que expresarse en frente a su novia, a sus suegros. Pedirle permiso por ella. Lipe, lipe, lipe. Agarra de la mano, lipe. Agarra de la mano. Más durable. En los días, al principio, quizás, no sé, no sé cómo ustedes me tomen o me miran. Dijan, soy feo. O especial. Pues yo, o sea, yo yo anduvía con su hija porque en el primer día, como les dije, me gustó y sí que anda conmigo. No sé si me dan permiso. Ya le dijeron que la edición no tiene ella. Ah, ella, ¿qué dice? Ella, ¿qué dice? Yo digo que... No, ahorita dejemos, conozcámoslos más porque voy llegando al canal. Muy mujer, Diego. Ajá, ahorita. Me ha decepcionado porque le anda tirando a una y a otra ahí. A todas. A todas. A mí me hace mensaje. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Voy saliendo de una relación y dice que vengo otra vez. Ah, sí. Oíate, Heidi. Y lo peor es que en mi cara lo hace. No, no, no. A todas. Mira el día del en vivo, cuando le dijo, este, que le diera un beso a la nueva rapidito. Sí, es cierto. No me pidió permiso. Cuando des para, a ver más, a ver, me deja, mi amor. Ajá. Esta nueva tuvo la culpa. Sí, es cierto. Ella me la rio. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero no le ha dicho de un solo que no, pero le ha dicho que se conozca. Que hay una esperanza. Que hay una esperanza. De portar bien. Ajá. Más adelante. El tiempo lo dirá. ¡Ay, sí, sí! No puedo, y ahorita estoy muy dolida. Estoy decepcionada. Estoy decepcionada. Lastimada. Sí. Dígale una palabra a usted ella. No seas como todos ellos, vos tenés que ser diferente. Lipe. Yo. De modo, Lipe. Ahora, desde ahora en adelante, nada demasiado, Lipe. Ella le dijo que no por el momento, pero que se conozca. Ajá, pero hay una esperanza. ¿Usted qué dice? Dígale algo a usted. Las palabras suyas hacia ahí. Pues que está bien, que lo... Va a esperar. Va a ver, a esperar. Voy a cambiar, decirle. Sí, voy a... Hoy solo a ella voy a hacer el más sano. ¡Sí! ¡Ay, qué escucho! Oye, no va a ver, chaval. No escuchamos. No escuchamos. Acá me lo robaron. Dígale. Y acá me lo robaron. Nada de andar con... Cosas de... ¿Ni a la par de él? Ahora se me va a ir a casa. Vaya, Lipe. Ya no cabemos, vos. Nada de irle haciendo masaje en los hombros que mi viejo aquí, que mi viejo allá. Va. Vaya. Tiene una gran talla de hombre. Si me quiere a mí, tienes que ganarme. Mi corazón. Vaya, Lipe. ¿Qué está dispuesto a hacer usted, Lipe? Para ganar el corazón de ella. La sonrisa. A mí también. A mí tampoco me tiene que hacer masaje ni tocarme. Para entonces, Lipe está dispuesto a cambiar por ella. Sí. Bye. Entonces decían los papás que vas a regresar y que allí tal vez sea más serio. Sí, vamos a venir cuando ya sea mojado. Vale. Posiblemente como un niño ya... Dale la mano al suegro, pues, digo, al su futuro suegro. A la suegra, a la suegra. A la suegra. A la suegra. Ay, a la suegra. A la suegra. Es cierto. La prueba que le ponen es un trozo. La leña. Bueno, este, decirle, pues, bueno, entonces, vámonos, pues, porque... ¿Ya le damos a chile? Sí. Bueno, vámonos, pues. Y regresaríamos. No, cariño.